En el corregimiento de La Fortuna tuvo lugar una jornada de inspección de los cuerpos de agua de este sector rural de Barranca Bermeja tras la emergencia suscitada allí en el Pozo Lezama 158. Carlos Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, explicó para enlace noticia a la inspección adelantada allí. Un balance muy positivo, se tomaron las muestras del laboratorio, aspiramos que en 15 días nos entreguen los resultados para poder entregarle a la comunidad un veredicto sobre el estado realmente de las aguas y los sedimentos del Caño Lezama. Igual agradecerle a todas las instituciones y a los medios de comunicación que nos han estado acompañando durante toda esta actividad. Esta inspección estuvo acompañada por la Procuraduría General de la Nación y de la Corporación Autónoma de Santander-Cas, entre otras entidades que comprobarán si hay presencia de hidrocarburos en estas aguas. Evidencias de hidrocarburos en el fondo de la quebrada, en los sedimentos y en el agua todavía hay bastantes trazas de hidrocarburos allí concentrados y alguna fauna todavía enferma, fauna atropellada por los embates de la tragedia y algunos problemas colaterales como es la comunidad de la cascajera que no tienen acceso al agua porque fue contaminada por unos afloramientos naturales que hoy esa comunidad está padeciendo en la violación de un derecho humano. Los entes territoriales tienen la responsabilidad de atender la situación de agua, entonces esa es la situación que se está presentando. En esta visita igualmente hubo la presencia de funcionarios de Ecopetrol quienes se pronunciarán también sobre la inspección adelantada.